... ...esta tilapia forma parte de un milagro... ...el milagro de los peces... ...una iniciativa vecinal que trata de cambiar... ...la realidad del sevillano Polígono Sur... ...donde se lucha desde hace años... ...por salir de la conflictividad y la marginación... ...Sole y su hijo Alejandro... ...acogen en su casa el primer prototipo... ...de este proyecto piloto... ...que despierta una enorme curiosidad... ...que tengo en el patio, que si tengo una piscina... ...digo no, tengo animales... ...tengo peces de aguaponía... ...para que una familia pueda subsistir... ...con el sistema este de los peces... ...ese sistema es el de la aguaponía... ...la unión de la acuicultura y de la hidroponía... ...el cultivo de plantas sin suelo... ...llegó a su casa a través de este investigador... ...de la Universidad de Sevilla... ...y de la voluntad del colectivo Verdes del Sur... ...integrado por medio centenar de familias del Polígono... ...estamos reivindicando cosas que hacen falta en el barrio... ...y una de las cosas que hace falta en el barrio... ...bueno pues es buena alimentación... ...que hay muchas personas que necesitan... ...productos para comer... ...porque es que lo recogen hasta lo de la basura... ...y bueno nosotros simplemente lo que hemos tratado de hacer... ...es poner un poco los conocimientos técnicos... ...que tenemos en la Universidad... ...para conseguir optimizar al máximo... ...pues las producciones y los rendimientos... ...que podemos obtener de estos sistemas... ...y a la vista está que funciona... ...ya llevamos un año y medio... ...que ha producido 20 kilos de peces... ...60 de hortalizas... ...y la familia que lo lleva, lo lleva perfectamente... ...y por eso lo quieren extender a más familias... ...para ello han iniciado una campaña... ...de micromecenazgo... ...para que la acuaponía se convierta... ...en una fuente de trabajo y autoabastecimiento... ...para los vecinos de Polígono Sur.